Pasemos a la presentación. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es la temática que quise abordar el día de hoy? Bueno, voy a activar mi lápiz. Ok, la divergencia que estamos viendo en los bancos centrales. Esta semana era crucial para saber lo que están haciendo los bancos centrales. ¿Por qué? Recordemos que los bancos centrales tienen una gran relevancia en la economía. Desde 1970, que se abolió el patrón oro con Nixon, hemos visto cómo los bancos centrales han estado equilibrando con sus políticas monetarias la economía y también dándole así el valor y la confianza a su moneda. Por lo que lo que decían los bancos centrales va a ser crucial para poder determinar la dinámica. El tema es que comenzamos a ver divergencias y esas divergencias nos van dando pistas que podríamos considerar a futuro y en la cual también nos dan alarmas de que debemos considerar lo que está sucediendo en el mercado. Acá siempre la macroeconomía la vamos a utilizar de base. Luego utilizamos la parte fundamental y también la técnica. Acá, si producción me ayuda, les pueden dejar el enlace scalping. De momento no lo tengo, pero van a poder encontrar todos los enlaces en la descripción de los vídeos. Así que comencemos. Entonces, lo que quiero abordar es qué es lo que sucedió la semana respecto a los bancos centrales. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Primero, un cambio en el paradigma de Japón. Hemos visto cómo Japón era el único país, el único banco central de relevancia que mantenía su tasa de interés en terreno negativo, 0.1% por debajo. Es decir, teníamos una política monetaria ultra expansiva. Y acá hubo gran debate. ¿El debate cuál era? Que uno tiende a asociar que una subida de tasa de interés cuando lo miramos por el lado de Estados Unidos, tiende a ser muy negativo para los activos de riesgo y positivo para la moneda. Y eso no sucedió en Japón. Tenemos dos escenarios para explicar este fenómeno. Primero, el mercado ya ha descontado con gran probabilidad de que este escenario se va a dar. Por lo que antes de llegar ya veíamos una corrección en el Nikkei y también veíamos una apreciación en el yen japonés. Segundo, no es una política monetaria restrictiva aún. Está ahora en una tasa del 0%, 0.1%. La tasa de inflación se actualizó ahora. ¿A cuánto? Al 2.8%. Es decir, la tasa de interés está muy por debajo de la tasa de inflación, indicando que no está en un panorama restrictivo. Más bien, este escenario es una normalización de la política monetaria y también trae ventajas para la economía y los activos de riesgo, principalmente porque al normalizar la tasa al 0% pueden conceder una mayor cantidad de crédito. Está en un escenario más favorable para la banca para otorgar crédito a tasas del 0.1%, por lo que podría traer un aumento de la actividad económica. Entonces, es eso lo que pasó y al ver que la decisión fue del 0.01%, este nivel de acá, lo que trae es optimismo al mercado. ¿Producto de qué? Recordemos, Japón es el principal comprador de la deuda estadounidense. Ahora, ¿cuál es el problema? Si bien las tasas siguen moderadas, el problema es si comenzamos a ver esto, que las tasas de Japón aumenten a un valor más atractivo. ¿Por qué? Porque ya llevaría a los inversores, a los tenedores de bonos estadounidenses en Japón a migrar hacia la deuda japonesa. En ese caso, podríamos ver un deterioro en la deuda estadounidense, que hemos abordado, que es uno de los principales temor que tenemos en torno a las perspectivas de Estados Unidos de mediano o largo plazo. Y esto podría traer un escenario de recesión. Disculpen, si me fue la cámara. Ok, un escenario de recesión. ¿Cómo lo identificamos? Miren, ¿cuándo pasó eso? Recesión. Burbujalas.com. 2006, 2009. Recesión. Crisis subprime. Y ahora es la incertidumbre de qué puede pasar con esta nueva subida de las tasas de interés. De momento, el dato ha sido positivo, un dato moderado. Tuvimos los comentarios de UEDA, que van a seguir comprando bonos, y también de que la política monetaria va a ir orientada a mantener la economía a niveles óptimos. Y es por eso la reacción que hemos visto. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Recordar, si les gusta este tipo de seminario, pueden dejar su me gusta, ya que es la demostración máxima que tengo para poder ver qué tal está sirviendo. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Bueno, estamos viendo una estabilidad y previsión en Estados Unidos. Es decir, estamos viendo que hay una estabilidad en torno a la tasa de interés, de que se van a mantener en los niveles actuales. Ya no está ese riesgo de ver una política monetaria más restrictiva, que traía consigo mayores riesgos de ver una recesión económica. Recordar, política monetaria restrictiva lo que hace es restringir el consumo. En un contexto que dos tercios del PIB de Estados Unidos depende del consumo, se podría ver bastante afectada la economía estadounidense. Entonces, vimos la reunión de política monetaria. Si bien estaba con un 99% de probabilidad descontado el escenario de que íbamos a tener una mantención en la política monetaria, la tensión estaba en esto, las perspectivas económicas de los miembros del FOM. ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, se actualizó el GDP, que es el Producto Interno Bruto, en donde vemos que aumentó la tasa. Anteriormente, la reunión de diciembre era del 1.4. Ahora prevén un aumento en la economía y sitúa en el 2.1%. Vemos que se espera que esa tasa se mantenga hasta 2026, indicando mejores perspectivas. Los miembros del FOM no ven riesgo de recesión aún, con una tasa creciente del PIB del 2%. El desempleo se mantiene en línea al 4% que indicaba Powell. No ven un deterioro en el mercado laboral. Los datos de inflación, acá podemos ver una cierta divergencia en que aumenta el dato de PSE, que como indicamos es el dato de referencia, pero solo en un 0.1%. Y si vemos el subyacente, acá vemos un aumento mayor del 0.2% para 2024. Pero lo más importante, ¿cuáles son las perspectivas de tasa de interés? Este nivel de acá. Entonces, activo mi cámara para que puedan ver la información. Este nivel de acá, sitúan que las tasas se van a recortar al 4.6% en 2024. Y ese contexto y ese panorama en general, lo que nos indica es que están viendo una estabilidad en la economía estadounidense y las previsiones indican que se mantiene a lo que se espera en diciembre. Recortes en 2024. También, ¿qué es lo que estamos viendo? Y este es el lado de la divergencia. Suiza sorprendía al mercado con una reducción en las tasas de interés tras ver una proyección en la presión inflacionaria hacia la baja, lo que ha llevado a flexibilizar su política monetaria. También lo pienso, Banxico, Banco Central de México, el Banco de Brasil, también están en una política monetaria de flexibilización, bajar este grado restrictivo. Porque hemos visto cómo ya bancos se están desligando de esta referencia que tenía la Reserva Federal de mantenerse y hemos visto cómo se está atendiendo a la flexibilización de la política monetaria. Lo que estamos viendo ahora son indicios que nos va a ir preguntando hacia dónde se podría acercar la política monetaria, hacia dónde va a ir. Ya estamos viendo los primeros indicadores adelantados que podríamos tener con Suiza de que se está normalizando esta política monetaria. Lo que es optimista al corto plazo, producto de que hay menos probabilidades de dañar al consumidor. En Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos mirando? Bueno, y acá vuelvo a la curva de tasa invertida. Estamos viendo un evento histórico en que lleva 625 días invertida la curva de tasa. Es decir, un contexto en que las tasas de dos años dan más rendimiento que las tasas de diez años. Y es acá cuando uno se pregunta, ¿por qué yo me expondría a un bono de 10 años si su rentabilidad es menor? Bueno, eso es el fenómeno que trae la política monetaria restrictiva. Aumenta la corta de los bonos de corto plazo, que es el de dos años, en donde vemos que el aumento de este bono trae consigo un encarecimiento al corto plazo. El problema, se lo voy a mostrar con el gráfico de la FED, en donde vemos que cada vez que se invierte la curva de tasa, es un escenario que podría traer una recesión. Siempre hemos visto que cuando vuelve a la normalidad, la recesión se hace y se materializa. ¿Por qué? Porque recordar, los bancos se financian a corto plazo y prestan a largo plazo. Al ver un deterioro en las perspectivas y una tasa de interés invertida, es decir, me sale más caro financiarme que otorgar ese crédito, trae problemas al sector financiero. Y ese es justamente el temor que estamos mirando. Entonces uno dice, hey, estamos en este escenario restrictivo. Estamos en un escenario restrictivo en torno a las tasas de interés. El sistema bancario se podría ver afectado. Ya lo hemos visto con los bancos regionales. ¿Por qué ha logrado solventar? Y bueno, es acá este gráfico de Zero Hedge donde podríamos tener una respuesta en el déficit fiscal. En donde si miramos el déficit fiscal, continúa en niveles elevados, continúa estimulándose la economía en base a deudas. Y ese es el problema que nosotros estamos siguiendo y se le estamos otorgando información y nos mantiene una perspectiva mucho más cauta en torno a la economía estadounidense. En donde vemos que el aumento del déficit fiscal ha ido en línea con un aumento en el desempleo. ¿Será este el momento en que nosotros comencemos a ver un deterioro en el desempleo mayor a lo esperado? Bueno, eso nos van a ir diciendo los datos entrantes. Al menos nos hace tenerlo en nuestras mentes. Recordar, cualquier problema que tengan en torno a comprensión de algún dato, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Materias primas. Voy a desactivar mi cámara para que puedan ver igualmente. ¿Qué es lo que hemos visto en las materias primas esta semana? Bueno, destacamos el oro, en donde leía sus comentarios sobre el retroceso. ¿Por qué ha estado este retroceso? Bueno, llegó a máximos históricos. Y ustedes que siguen, aquellos que sigan esta serie de videos, hemos destacado que ese escenario ha sido el base desde 2024. Pero hemos visto que esto se vio influenciado por la expectativa de recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal, que lo llevó a máximo. Sin embargo, estamos viendo un dólar más fuerte. Entonces, lo que estamos viendo es cómo las políticas monetarias y la fluctuación del dólar están impactando directamente el precio. Pero recordad, nosotros ya esperamos ese movimiento correctivo. Tuvimos un movimiento muy acelerado en su valor, por lo que debía tener una corrección, que en esta instancia es una corrección sana. El petróleo, hemos visto cómo se ha extendido a la zona de objetivo que teníamos. Sin embargo, vimos una caída a nivel semanal y hemos visto que se ha ido balanceando con las fuertes previsiones de demanda y una posible desaceleración del consumo de gasolina en Estados Unidos. Estas perspectivas han llevado a retroceder los futuros del petróleo y con el factor que ha mantenido esta gran volatilidad son las tensiones geopolíticas y ha llevado a tener mayor volatilidad y sensibilidad al mercado. En la plataforma de Station puede encontrar cursos, si no me equivoco, a nivel fundamental. Pero si hay algo que no se entienda, puedes comentármelo y lo explico de manera mucho más sencilla, no hay problema. El cobre, por su parte, hemos visto una caída desde los máximos de 11 meses, afectado por las preocupaciones sobre la demanda principal en China. Recordar, es este el factor que pesa bastante en el precio del cobre, producto de que es el principal demandante. También, un dólar más fuerte lastra la demanda del cobre, producto de que se compra en esta moneda. Y seguimos viendo que la expectativa a largo plazo sigue siendo positiva, tras un escenario de oferta insuficiente. Y el gas natural también mostró un aumento de la existencia, con un total de gas por encima del rango histórico de 5 años. Este panorama lo que sugiere es que es una oferta amplia, pero estamos viendo con una gran oferta y una demanda que aún no se logra establecer. Y ese es el factor que ha mantenido el gas natural. Aquello inversor del gas natural van a ver que está en una gran volatilidad y en un rango muy estrecho de momento. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora, Latinoamérica. ¿Qué es lo que hemos visto en Latinoamérica? Ya adelantábamos. México. Panchico recortó la tasa al 11%. Vemos que con un voto en contra no fue unánime. Estamos viendo que está esa cautela en torno a no reducir las tasas de interés a un nivel mayor. Esto es lo que ha llevado. Recuérdense que en México se ve beneficiado el peso mexicano con el carry trade, donde los dólares se van invirtiendo en peso mexicano producto de estas tasas elevadas. También vemos que Brasil, la economía brasileña, creció más de lo esperado al inicio del año, impulsado por el sector de servicios retail. Y el Banco Central recortó sus tasas al nivel de 10.75%. Y anticipó también mayores reducciones. En Chile se registró un crecimiento en el Producto Interno Bruto del 2%, evitando así este escenario de recesión. Y la tasa de interés se ubicó en un 7.25%. Y la presidenta del Banco Central de Chile decía que podría ajustarse hacia un nivel neutral en respuesta a la inflación. En Colombia, la producción industrial cayó a un 1.5% en enero, marcando una tendencia decreciente. Y en Perú, la economía peruana creció un 1.37% en enero, con un impulso notable en la construcción y minería. Y en Perú, la economía peruana creció un 1.37% enero,